Las líneas de cables continúan adornando nuestras calles. En nuestro recorrido por los distritos de Miraflores y Surquillo, nos vimos con una situación alarmante. Acumulación de cables de servicios de telecomunicación que no tiene cuándo acabar. Mira esta estructura que está ahí, que no tiene nada que hacer y que tiene 25, 30 años. Esas cables que ves subiendo al techo no son de mi edificio, son del edificio de al lado que van subiendo de un edificio a otro edificio. Ustedes podrán apreciar, las redes de infraestructura de telecomunicación están sobrecargadas en el distrito. Van desde el poste, atraviesan las calles para ir a diferentes propiedades, lo cual realmente es un aspecto no solamente peligroso, sino contra toda la belleza de la ciudad, comprometiendo el ornato. La Municipalidad de Miraflores cuenta con una ordenanza que impide el cableado aéreo en sus calles, así como la de retirar aquellas conexiones en desuso. Esto, sin embargo, no sería respetado por algunas empresas de telecomunicación. Llegamos a la calle Junín, a solo unas cuadras de la avenida Arequipa en Miraflores, y nos damos cuenta de esta situación. Cables sobrantes que están pendiendo sobre el aire a menos de dos metros del piso. Avanzamos un poco más y nos vamos a dar cuenta con otra situación. Es el mismo cable sobrante que incluso ya está pendiendo y ha llegado al suelo. Ya se han dado casos que muchos de estos cables, por el tiempo que ha transcurrido y en mal estado en que está de conservación, se caen libremente y hace que las personas se caigan, se tropiecen, que los carros hagan maniobras para evitar, pensando que son eléctricos. Entonces, tenemos una serie de problemas en el cual no toman conciencia estas empresas. Y en muchos casos estamos poniendo multas a aquellos que están transcribiendo estas normas. Las multas varían entre las 20 y 25 UIT. Mientras tanto, el municipio viene realizando por su parte un programa de limpieza de cables y trabajando en un proyecto que busca implementar el cableado subterráneo en el distrito. Hemos retirado cerca de 500 kilómetros. No calculamos que todavía en Desuso solamente hay unos 3.000 kilómetros por retirar. Es terrible esto. Cada vez es la contaminación aérea, digamos, terrible. Bueno, esperemos que esto se pueda cablear subterráneamente como en tantas ciudades. Es lo que esperamos. Una solución que podría también ejecutarse en distritos como Surquillo, donde la acumulación de cables sobrantes que cuelgan entre los postes preocupa a sus vecinos. Bueno, yo veo que los asombrados públicos que están a la letra se ven mucho como una telaraña. Es un poco peligroso. Bueno, nosotros estamos ya más de más de 30 años ya. Incluso antiguamente los niños volaban cometas. Con todos estos cables que una criatura va a poder volar cometas. Deberían acomodar, deberían... De paso que puede ser un poco peligroso. No sé si cuentan con electricidad alguno de esos cables. Creo que ya en muchos países ya están utilizando cableado subterráneo y ahorita esto de verdad se ve demasiado fatal. Esta preocupante situación se daría debido a que las empresas de telecomunicación no asumirían el costo de la logística para retirar las conexiones en desuso.